Muy buenas puntos seguidores y bienvenidos a un vídeo más para el canal. Estamos en la Clear Cup con Axel Rayo 44 y el comentarista épico Gaby Dali. ¡Halí! ¿Qué tal esta épico? Vengo aquí con Manolete. Somos como Manolete Lama y Paco González. Bueno, explica un poco de qué va esto. Vamos a hacer un triángulo. ¿Un triángulo? Sí, sí. Como en la capa cap. Si no hay que dejar el canal de Gaby aquí. Y pues esto es básicamente lo mismo. Así que vamos a empezar. Primero a jugar en yo contra Axel. Y quien pierda jugará contra Gaby. Juegos en la nubesca. Y luego pues se jugará la final. Vamos, que la final va a ser punto y ante. Ahora este es donde va contra mi porque yo tengo mal. Pero en fin, tengo ganas de ver aquí lo que va a pasar. Sí, pues vamos a ir dándole. Reglas. Normales. Hombre, hombre, chaval. Se me ha olvidado comentarlo. Estamos en presa de Gaby. Pues estamos grabando con la calculadora, ¿vale? Ponganle veces, podéis ver, para que la tengas y que... Vamos, pero para que os vayáis acostumbrando a los 1.080p60 aprende, punto. Un poquito a poco. Vale, pues... Estadio. Que queda. De este clima. Tío, no sé que pantalla me da, pero esta es más que tiene. Pero esta es chaval. Que si viera en la consola de la tape, y pa chaval. Vale. Vale. ¿Puedes enseñarles contra Riders? Vale. Quiero juego limpio, eh. Quiero juego limpio. No, no, no. Podéis tirar piedras y todo esto, pero juego limpio. Claro. No importa la tío. No importa la tío. No importa la tío. No importa. No puedo seguir siendo ahí. Pero sí. Se va a ver el equipo, pero me apetece, me apetece decir. Y la adivinación. Habla ya a última hora, pero tenemos un equipo de equipo. Luego, por el parcerin, no me tinta. Tenemos un equipo bastante top. Bueno, este es el suyo. Ya lo he pasado. Tenemos a noviembre, por preferido. Sí, sí, mira. Sí, tenemos a noviembre. ¿Vale? Tienes el equipo de H, ¿vale? El equipo de puntos que no ha salido, pero lo estaré viendo en pantalla ahora mismo. Sí, está ahí. Lo está viendo. Lo que estás viendo tú, te vea. Vale, vale. Y pues... ¿Cuándo llegas, comenta esto? Chicos, preparad. Esto es bonito porque tenemos pasiones. Sí. Te quedas, señor. Claro. Vamos. Dejad. Vamos. ¡Me has visto no, chico! Tienes el equipo de armas. Vamos para... ¡Mendú! Seguro para el monte. Tienes el equipo de armas. Tienes el que hay ahora mismo, ¿verdad? Tienes el equipo de armas. 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 que morena se ha puesto, se ha puesto muy morena no, no te salgo y te escapa vamos tras al último El teniente de llegar hasta arriba En este balón, cuidadito Va e film, se queda la boton Y un poco que se espera para Cuidado con diamond Vamos con rival con diamond La llamanos es que ahora la que está Esa armadura Cabor, sentís la musica Pueñales La verdad es que se me ha quedado el Misty Match en versión 3DS. Esto no me esperaba. ¿A qué no? Pues yo la he visto el Misty Match tampoco. ¿A qué? He visto el mamón, eh. No, no, no. He visto. Ya, pues ya. Que ha hecho un juicio, pues ya. No hay nada, que no hay cuando está equivocado o la gente Ahora ya, vamos, tirando el pizarra Esta, sacamos la invocación por parte de... ¿Astensi invocación? Ya Ya esto Acabimos, tío, tío, niño Por parte del punta no hay Mira, 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 bueno No diría Antonio, ¿Verdad? No lo de Titanic ¡Vadí te la llevó a Antonio, madre! ¡Verdad! ¡Hasta con la estrada! ¡No! ¡No! ¡Está muy guapa! ¡También la canta! ¡Oh! 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 ¡Ve a dar de comer! ¡Ahí está! ¡Está muy guapa! ¡Está muy guapa! ¡No me gusta! ¡Está muy guapa! De momento... ¡Está muy guapa! ¡Está muy guapa! ¡Está muy guapa! ¡Oh no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vámonos! 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 ¡Oh! 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 ¡Eli! ¡Madre mía! ¡Bueno! 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 ¡Dale! 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 ¡Ojo! 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 ¡Que lo tiene! ¿Se la cede? ¡Se me cae! ¡Estoy jugando con el puto! ¡Que le ha caído espalazales! ¡Pedórp! ¡Madre mía! ¡Bingún esperado! ¡V fuss! Una cosa o otra cosa ¿Qué cabrón de estas? El aire ¿No? ¿Yo? ¿Cómo puedo hacer? Me van vestiditas los patitas, eh ¿Que te gusta? ¿No me gusta? ¡Jajaja! Está enciendada ¿eh? No, no, ya, ya me la corto ¡Jajaja! Bueno, se me descojode por el equipo de mierda que tengo ya, ya, ya Ya, 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 ya con tu plazo ¿Ves? 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 Esto ya es una loda Se la ha cago No, 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 oye Chemical Lo estamos, uno El Cebole ¡Que Este balon! Toma, mira este balón. 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 Bueno, que buena. Ahí, capa hasta el... ¡Bum! Se la llevará con el seca. Seguramente se la lleva. 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 Está rellido. Está rellido. Ojo, ¿pás eres? ¡Oh! La dejó solo. Estaba muy... Yo lo he acabado. Estaba distrito. Claro que ahora que... Ahora que... Vamos a hacer daño. Ya, pero... Ya, pero ya. Ya, pero ya. Ya, pero ya. Mira, pero ya. Ya, pero ya. Casi le he caído. Una porca, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Mira el acudimiento! ¡Uuuh! ¡Ahí! WTF. WTF ¡Oh, jés! ¡Uuuuh! ¡Qué te vas a comenzar. ¡Sacándote la polla! ¡Ay, la hostia! Un poquito, bastante mucho. Ojo, como no lo rellevíe el cabrón, ¿eh? No sé si por qué, si no. No sé si por qué, si no. Tengo algo. No sé si por qué. Estaba emocionado, pero parece que sí. Puedes ir haciendo esa punta. ¡Paso volcánico, qué cojones! Guau, guau, qué fallo. ¡No jodas tú! ¡Eso pasa! Me marca el puto, bebé. Se ha cambiado, ¿sabes? Por eso esto... Te vas haciendo por eso. Simplemente es la más poderosa que tenía con los... con los que tenía yo pensaba que la había que verlo porque tal vez no estaba no estaba yo no me acordaba osea no sabía que existía el lamparaje que no lo hacía bueno vaya vaya y 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